¡Familia y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su canal. Yo soy Carolina García y como siempre es un gusto y un placer estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información de lo que va pasando en México y el mundo entero. Antes de que entremos de lleno con nuestro tema, los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones. También a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Y ahora sí vamos entrando de lleno con este tema y es que agárrense nada más con la información que les vengo a platicar. Y es que el presidente López Obrador ya puso un ultimátum y dijo, no hombre, si todavía hay miembros del ejército que sean corruptos, que estén del lado del crimen y la delincuencia organizada. Bueno, esta es la fecha en la que se despiden de los cargos, en la que se despiden de estar mancillando al pueblo de México porque eso no se va a permitir. Vamos entrando, vamos viendo esta información que, como les decía, bueno, está bastante, bastante, bastante fuerte. Hay que recordar, vamos iniciando recordando esto. Con el ejército, con el presidente López Obrador, el ejército mexicano ha superado el número a las fuerzas de 13 países sumados que conforman la OTAN. El número de elementos del ejército mexicano es superior al de las fuerzas de 13 países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto de acuerdo con un ensayo de la organización estadounidense Atlantic Council, el texto registró 236 mil elementos mexicanos respecto a 228 mil que suman los 13 o que suman 13 países de esta organización. ¿Por qué el presidente López Obrador se estuvo concentrando en que se reclutaran, que se incrementaran los miembros, los elementos, los participantes en el ejército, en las fuerzas mexicanas? Bueno, simple y sencillamente porque hay que empezar a sacar a aquellos que no sirven, aquellos que le están haciendo un daño, que le están haciendo un mal al pueblo de México, aquellos a los que no se les puede, pues, perdonar, aquellos a los que no se puede estar tolerando que estén haciendo este tipo de actos. Vamos viendo esta información, el presidente primero dijo que vamos a empezar a correr, bueno, vamos a ser corredero de gente, vamos reclutando para que el ejército mexicano no se quede empobrecido, que tenga elementos, que tenga con qué responder ante cualquier situación de crisis que se pueda estar atravesando en nuestro país. Y la fecha que yo les decía, fíjense nada más, pues está bastante cerca ya, esto está culminándose, esto está cumpliéndose de esta manera. Y es que el día de mañana, el 20 de noviembre, se va a formalizar el ascenso de 235 militares. A propuesta del presidente López Obrador, el 20 de noviembre, 235 militares serán ascendidos, entre ellos ocho que obtendrán el grado de general de división, el más alto rango dentro del ejército. Se trata de los ascensos que son otorgados cada año en ocasión del aniversario de la Revolución Mexicana, por acuerdo del presidente López Obrador y el titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval. En esta promoción solo se incluyó a siete mujeres, todas ellas médicas o enfermeras, que ocuparán el grado de coroneles del servicio. Fíjense nada más, estos 235 militares que van a ser ascendidos fueron revisados con lupa por el secretario Luis Cresencio Sandoval y por el presidente López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué con tanta precisión? ¿Por qué quererlos tener checaditos, controladitos, todo o bien revisados hasta con lupa? Bueno, pues para asegurarse de que sean personas de confianza, para asegurarse de que sea gente leal al presidente López Obrador, a la Cuarta Transformación, pero sobre todo al pueblo de México. Y es que no se nos puede olvidar la existencia de esta cofradía, algo existente. En tiempos de la Cuarta Transformación, yo sé, es lamentable, desgarrador, pero una cofradía existente desde los tiempos del prianismo. Una cofradía hecha y pues creada y orquestada para darle en la torre al pueblo de México. El ejército tiene una cofradía de élite que dobló al presidente López Obrador por el caso Cienfuegos. Esto lo está diciendo el general Gallardo. El general Francisco Gallardo Rodríguez aseguró que una élite de la Sedena había doblado al presidente para insistir con Estados Unidos en la liberación de Salvador Cienfuegos. No nos vamos a meter ahorita a decir que si sí fue, que si no fue inocente el general Salvador Cienfuegos, que si las pruebas de Estados Unidos no. A ver, vamos analizando esta situación. Un general, el general Francisco Gallardo, alguien de la Sedena, diciendo hay un grupito en la Sedena que están jode y jode al presidente López Obrador. Y supongamos que sí estuvieron jode y jode al presidente con el tema del general Salvador Cienfuegos. Imaginen ustedes el dolor, la piedrita en el zapato que este grupo élite ha estado representando para la cuarta transformación o puede llegar a representar esta piedrita en el zapato a la cuarta transformación en futuros días. En el ejército mexicano hay una cofradía a la que pertenece el propio general Salvador Cienfuegos y la élite de la Sedena, incluidos los actuales mandos, que dobló al presidente para presionar el retorno de Cienfuegos. Esto lo dijo el general José Francisco Gallardo. Esto en una entrevista, en el programa Los Periodistas, en la cadena de La Octava también. Bueno, aquí va desglosando un poquito. Dice una de esas cofradías, en una de esas cofradías se anidaba en el Estado Mayor Presidencial, que ahora ya no opera como tal. La otra agregó, están los diplomados del Estado Mayor. Este bloque que está ahí es una hermandad dentro del ejército. Eso expuso Gallardo. Ha perjudicado gravemente porque este grupo de militares no tienen controles institucionales dentro del ejército y es un poder fático. Ese poder fático quiebra al presidente de la República. Le preguntaron pues a este general. Y aquí va desglosando y aquí va detallando cómo poco a poco, bueno, este grupo va queriendo tener más poder, más chance de decisión o más presión hacia el Poder Ejecutivo Federal, que sabemos representa el presidente López Obrador. Esto es lo que está pasando. Existía un grupito. Un grupito élite que querían controlar todo, que querían seguir viviendo como si estuviéramos en el periodo neoliberal. Y el presidente López Obrador dijo, a ver, no, 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 no. Aquí el que manda soy yo, el comandante de las fuerzas, el comandante superior de las fuerzas mexicanas, soy yo el comandante supremo, soy yo. A mí nadie me va a venir a tronar los deditos, a mí nadie me va a venir a decir qué hacer o cómo hacer las cosas. Aquí se tiene que limpiar al ejército mexicano porque no se vale, no se puede y no se va a permitir. Que militares neoliberales quieran hacerle daño a la nación mexicana. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador. Quizás ya está la fecha. Primero empezaron a reclutar más miembros del ejército mexicano y ahora sí viene la purga, señoras y señores. Ahora sí vienen ascensos de verdad. Ahora sí vienen militares con pantalones para enfrentarse y para defender al pueblo de México. Con esto llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. Dense una vuelta por nuestros canales hermanos y síganos en nuestras redes sociales. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!